Fíjate en el ejemplo y completa el sumando que falta 80% más 20% igual a 100% 45% más un porcentaje desconocido igual a 100% Estamos buscando un número que sumado a 45 nos dé 100 Para calcularlo lo que haremos es al total Restarle el sumando que conocemos Y el resultado será el sumando desconocido Efectivamente si a 45 le sumo 55 me da 100